Con el objetivo de ayudar a los adultos mayores a trasladarse a los puntos de vacunación, la Unión de Taxistas de Cotopaxi ofrece transporte gratuito desde el domicilio hasta el lugar de inmunización o viceversa. Estamos colaborando con nuestros adultos mayores que están en el proceso de vacunación contra el COVID-19 gratuitamente. Les estamos trasladando desde el lugar de vacunación hasta sus domicilios sin costo. Estamos desde las 8 de la mañana hasta que se cierre el día con la vacunación. Con esta campaña que han emprendido para ayudar a los latacungueños que cuentan con una cita para inmunizarse, esperan que la imagen del taxismo mejore. Además, que la ciudadanía puede evidenciar que se han acogido a los protocolos de bioseguridad y que no teman viajar en estos medios de transporte. Dirigentes que piensan en el cambio, que no todo lo malo del taxista es como lo dice, como lo pintan, que también somos seres humanos, que tenemos buenas cosas por hacer y estamos ahora contribuyendo con nuestra sociedad. Taxi Radio y Fedotaxi Pasajero somos 100 unidades que estamos contribuyendo y estamos rotándonos para dar servicio permanente. La crisis sanitaria ha golpeado fuertemente a varios sectores y frente a la situación económica, los taxistas no desean que los adultos mayores que no cuentan con un automóvil para trasladarse pierdan su vacuna. Con esta situación económica hay personas de escasos recursos económicos, entonces nosotros de esa manera podemos ayudar. En este caso estamos trasladando a todos los adultos mayores porque están en ese proceso, pero durante el día estamos trasladando, igual el fin de semana estamos contribuyendo con las personas que están, en este caso digamos los policías, bomberos, guardias de seguridad y todos los que necesitan trasladarse. Invitan a los adultos mayores a que no duden en comunicarse al 2663-555, donde una de las unidades los llevará desde su casa hasta su lugar de vacunación. Para Marca TV, Solange Mateu.